¿Qué estás hablando, hijo? Bueno, mirá esto. Acaba de llegar, estábamos preocupados por el gas. Estábamos preocupados por el gas. Acaba de venir. El gas es del periodo octubre de 2022 a enero del 2023, ¿ves? Luis Hernández Longhi. Bueno, nos inyectaron un bonus de 1.573 euros. Nosotros pensamos que íbamos a pagar, no sé, 300, 400, 500 euros de gas. Con lo cual, nos inyectaron 1.500 bonus sociales, ahí dice bonus sociales C, venís. 1.573 con casi 1.580 euros o 1.574 euros y ya teníamos también 36 de antes. Y de gas nos vino 94 con 45, más esos 45 son 95 euros. Y nos quedan a favor 1.515 de gas. O sea, perdón, 1.515 euros, dice total de apagare, pero es menos, no tenemos que pagar nada. Nos queda a favor, nos queda a favor 1.515 con 84 euros de gas. Así que fijate, no lo vamos a pagar malga, porque para gastar 1.500 euros, encima ahora que tenemos la cocina eléctrica, no sé, no pagamos más. En cuatro meses nos vino menos de 100 euros, menos de 100 euros. Una locura, una locura, una locura. Pa, 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 ba, 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 Gracias.